¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, para vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? ¡Vamos, que se muere! ¿Cuánto dura una hora para vos? ¿Cuánto dura una hora para vos? ¿Cuánto dura una hora para vos? ¡Vamos a hacer canciones! ¡Hasta salir! ¡Hasta salir! He caminado en un viaje En un viaje hacia Alcabel 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 en la piedra, en la piedra, en la piedra, nos vamos a hablar, si eres muy bien, se ignora. En la piedra, en la piedra, nos vamos a hablar, si eres muy bien, se ignora. ¡En la piedra, en la piedra, nos vamos a hablar! ¡Como vos no me agentes! ¡Gaminando el revés! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!